La quinta generación de conexión móvil a través del espectro radioeléctrico más conocido como 5G ya tiene un plan para ser implementado en Colombia. Luego de que tengamos esa fiabilidad, esa robustez de una red que responde adecuadamente con unas buenas velocidades y con una buena conexión, fácilmente en esos puntos donde sea necesario, las industrias, algunas ciudades, pasar paulatinamente a un 5G. Internet de las cosas e inteligencia artificial al servicio de la calidad de vida. Nosotros esperamos poder formular al final de este año una posible formulación de piloto este segundo semestre. Los pilotos nos van a decir qué tan factible es un despliegue comercial, así sea iniciar un despliegue comercial en un par de años. El 5G es aproximadamente 10 veces más rápido que el 4G. Esto quiere decir que antes un video que tardaba en descargarse 10 segundos, con el 5G apenas se le dé un clic estará disponible en su totalidad. Hoy el 4G no es capaz con tanta información que produce una ciudad y eso tal vez impediría la posible solución de ciudades inteligentes. Con el 5G las ciudades inteligentes pueden ser una realidad. Los beneficios son múltiples, pero sobre todo hará que las decisiones de gobierno sean más oportunas al tener información al instante, o que podamos tener mayor cobertura y calidad en salud y educación, e incluso se abra un universo de posibilidades en el campo del emprendimiento y la innovación. En el marco del Plan 5G invitamos a toda la ciudadanía a que nos emita sus comentarios, a que lean el documento, todas sus ideas, al correo plan5g.gov.co para formalizar y construir entre todos este plan para Colombia. La cuarta revolución industrial ha llegado y Colombia quiere ser líder del cambio.